¡Sigo! 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 Loja es la luz, es la luz. Ya no es sabiduría, baile con mar. La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida 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 La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida La vida, 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 la vida, la vida, la vida 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 ¡Esta es la pasantera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!